Bueno, buenas noches. Bueno, iba a empezar con buenas noches, pero no hace absolutamente lo más adecuado con la climatología. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla llamada Patrimonio Histórico Perdido de Jim en unos negativos fotográficos de Paco Algarcia Valverde, de Foto Royale. Yo soy Juan Carlos Lorente de la Asociación Cultural Sakura, que junto a Cineproat está desarrollando un proyecto llamado El Archivo de la Memoria, que es un conjunto de actuaciones que van dirigidas a recuperar, inventar y poner en valor toda una serie de publicaciones antiguas, fotografías de toda la comarca, la comarca de los Campos de Jim. Antes de nada, que si no se me va a pasar, queremos dar las gracias primero al Ayuntamiento de Jim por traernos las instalaciones para realizar el acto, a la Asociación Campos de Jim, que ha financiado el proyecto que llevamos varios años haciendo, a Rafael Gallar, que está por aquí, que localizó en casa de una tía suya algunos de los negativos de los que hoy se va a hablar, algunos de los negativos de Royale, a Pedro Rencina, que ha impulsado este evento y ha contribuido mucho al proyecto del Archivo de la Memoria con la colección fotográfica de su padre, a Manuel Sagredo y a Antonio Dolera, que están en este proyecto desde su origen. Y a toda la gente que ha cedido algún documento, que han sido muchos y que siguen haciéndolo y no me puedo extender en decirlos todos porque me dejaría alguno. En esta charla de hoy está con nosotros Óscar Martínez, Óscar Martínez García, porque el apellido lo vincula con su bisabuelo, que es del que vamos a hablar. Él es doctor en Bellas Artes, licenciado en Historia del Arte y actualmente es profesor en la Escuela de Arte de Albacete, donde una de las cosas que imparte es la historia de la fotografía, parte de lo que vamos a ver esta noche. Como decía, es mi nieto de Pascual, por lo cual este archivo fotográfico se ha llegado a él por parte de Herencia, digamos. Recientemente, como decía antes, ha escrito un artículo en el número 60 de la revista Albasis, que edita el Instituto de Estudios Alfacetenses, con el mismo nombre de la charla de hoy. A partir del descubrimiento, bueno, no de descubrimiento, estaba en el archivo familiar, pero bueno, ha llegado a él esta serie de negativos que están muy vinculados a Egin, sobre todo a la imaginería. Estos artículos y este artículo trata sobre una imaginería que se perdió durante la guerra civil, en su mayoría, y que ha sido fotografiado por su abuelo, por su actual García. La charla va a analizar con la figura del fotógrafo, como fotografió el Egin anterior a la guerra civil, las características de los negativos, las características técnicas y de las estructuras que aparecen en ella. Esta publicación, como he dicho, aunque ha entrado gente después, la podéis adquirir, ha tenido unos cuantos ejemplares. El importe va al Instituto de Estudios Alfacetenses y ha tenido unos cuantos ejemplares para su venta, si los queréis adquirir después, aquí están. Y yo os dejo con él. Él va a dar la ponencia de pie, me parece. Así que apagamos el micrófono, apago alguna luz y cuando quiera. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia y más en una tarde en la que se ha complicado bastante, como la de hoy. Corré unos canarones de agua cuando venía para acá. O sea, que de verdad que lo agradezco mucho. Por un momento de dispensación estar aquí, mi familia, Juan Carlos y Pedro. Y al final, pues, se agradece que... Bien, simplemente, bueno, él ya ha dado las gracias a una serie de instituciones. Yo no voy a extenderme en eso. Sí que quiero dar unos brevísimos agradecimientos personales a Juan Carlos, a Rafa y a Pedro, porque, bueno, sobre todo, Juan Carlos ha organizado esto prácticamente él. Yo lo acabo de conocer esta tarde. Que me sirve también para decir que yo mi vinculación con EGIN es a partir de estos negativos que vamos a ver. Mi familia salió de aquí en el año 36, prácticamente jamás volvió. Yo he estado en EGIN tres veces, y yo espero no decir ninguna barbaridad que alguno de los sellineros cultísimos que hay aquí en la sala me eche en cara para siempre. Yo voy a hablar de eso. Y quería dar las gracias, como digo, a ellos, a mi tía Maruja, mi tía abuela María García, que está aquí entre nosotros, que es hija de Pascual García, hija del fotógrafo del que vamos a hablar. Y en cualquier momento va a entrar el hijo pequeño de Pascual, que es Elías García, que está encontrando la placeta de las monjas con su familia y que en cualquier momento aparecerá. Se hará presente en carne mortal. Bien, y también yo quiero decir, de verdad, agradecer y tener un recuerdo para mi tía Maritere, que no puede estar aquí hoy. Es mi madrina y es la persona que ha ejercido un poco, en muchas ocasiones, de vínculo para que algunas de estas cosas que tienen que ver con la fotografía de mi abuelo y de mi bisabuelo hayan llegado a mis manos. Y le hubiera encantado estar aquí, por cuestiones familiares de salud no puede estar y de verdad que hubiera sido una de las personas que más hubieran disfrutado. Bueno, después de esto, vamos a ver un poco lo que vamos a decir. Voy a intentar ser breve, le voy a dar aquí al cronómetro, siempre lo hago, luego me enrollo muchísimo, pero yo lo voy a intentar, voy a intentar hacer honor a mi otro abuelo, mi abuelo Antonio, que decía que la paella buena es la que falta, con la que te quedas con ganas. Yo voy a intentar que se queden con ganas de algo, pero me acabo de verdad enrollando, tengo aquí incluso un alumno de la Escuela de Arte que puede dar fe de ello, pero intentaré de verdad no aburrirles demasiado. Vamos a hablar de tres cosas principalmente, que es tal y como el artículo de la revista está organizado, del fotógrafo, muy brevemente, para contextualizarlo, de las fotografías como tales, de las fotografías materiales y de la técnica fotográfica de la primera mitad del siglo XX y después de lo fotografiado, que son esas esculturas conocidas por todos ustedes, quizás excepto una, que es una especie de sorpresa, pero que los clichés de Pascual, los clichés que han llegado a mi poder, pues permiten una serie de acercamientos totalmente, yo creo que interesantes. Hay que decir que yo me voy a centrar en esta charla, al igual que en el artículo, en las fotografías que están en el archivo familiar. De Royal están apareciendo, hace poquísimos meses aparecieron, en casa de un familiar de Rafael Gallar, aparecieron más clichés, que seguramente sean de Royal, extraordinarios, pero que no están dentro de esta investigación y que seguramente requieren otra investigación. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. ¿Quién hizo estas fotos de las que vamos a hablar? Bueno, pues estas fotos las hizo Pascual García Valverde, que por las noticias que sabemos, nació alrededor de 1894 en Fuente Alvilla. Hay algunas fuentes que dicen que en Casas Ibáñez, otras que en Fuente Alvilla. Al final, en la manchuela. En la manchuela de Albacete, ahí es donde estaría la raíz de la familia García. Es una persona de la que no sabemos prácticamente nada de su infancia, porque yo tengo que decir que buena parte de las cuestiones biográficas que brevísimamente en esta primera parte de la charla voy a abordar, pues tienen que ver sobre todo con los recuerdos de María, de su hija, que en unas entrevistas que tuvimos en Alicante, pues me pudo transmitir. Yo lo llevo diciendo esta tarde a mi abuelo, que era mayor que mi tía y seguramente hubiera tenido más recuerdos, nunca le preguntó en vida. Siempre nos acordamos de preguntar a las personas mayores cuando no están. Yo creo que eso es algo que debemos intentar evitar, encontrar el tiempo de hablar con nuestros mayores, porque muchas veces cuando desaparecen es cuando nos planteamos, si le hubiera preguntado yo a mi abuelo tantísimas cosas, pues ya no puedo. Pero bueno, a partir de los recuerdos de María y de otros familiares, pues sabemos que él, como digo, nació en Fuente de Alvilla, toda su familia era allí, y que seguramente tuvo una infancia, una familia de clase media, porque parece ser que se formó como fotógrafo, incluso se habla de que se pudiera formar como fotógrafo en Barcelona. En concreto, él siempre mantuvo una relación muy estrecha con una casa de productos fotográficos de Barcelona, que es Artero y Asens, que aquí tienen una factura. Estaba en Kunsel de Sente, en la calle Consejo de Ciento, número 107, ahí estaba la sede, y siempre mantuvo mucha relación y es posible que se formara allí, en Barcelona. La propia María hablaba incluso de una posible estancia en Francia, para estudiar fotografía incluso en el país vecino. Lo que sí que se sabe, o la primera noticia que lo relaciona con Egin, es una foto, una foto datada y fechada. Esto es lo que yo he podido encontrar más antiguo de Pascual García en Egin. Esa foto, es curiosa, porque me hizo gracia, porque yo soy muy futbolero, estoy muy contento, porque soy merengue, entonces, pues, esta foto es la de la primera junta directiva de la Egin Club de Fútbol, que es una foto de 1919, y esta foto está fechada y datada, y aparte firmada y atribuida a Royal. Entonces, en 1919, con veintipocos años, en mitad de la veintena, Pascual García ya estaba establecido aquí, en Egin, ya había formado familia con su mujer, María López, y, pues, había empezado a tener una familia. La familia de Pascual fueron, en total, cinco hijos. La mayor, Consuelo. El segundo, Cristóbal, que retomará la herencia y el trabajo. La tercera, María, aquí presente. El cuarto, Elías, que desgraciadamente murió muy joven antes de guerra. Y el quinto, que tomó el nombre de su hermano fallecido, Elías, al que estamos esperando que aparezca en cualquier momento. ¿Qué es tan educado, pues? ¿Qué es tan educado? Pues, no, que, pues… ¿Qué es tan educado? Pues, la dejamos entornada. No sé. Bueno, bien. Bueno, como digo, pues, él ya se encontraba aquí en Egin, en 1919, y decide, pues, organizar y fundar un estudio. Estudio de nombre Fotoroyale. Le pone ese nombre a la francesa, un nombre francófilo, muy típico. Hay muchísimos estudios fotográficos y muchísimas, muchísimas empresas que se llaman Royal. En la paciencia había una chocolatería famosísima que se llamaba Royal. Y hay cantidad de empresas que tienen ese sobrenombre. Aquí tenemos una imagen de una de esas tarjetas postales de aquella época. Como digo, él se establece aquí en Egin y compra una casa y tiene un estudio, aquí muy cerca, en la calle Juan Martínez Parras, que entonces se llamaba Calle Empedrada, o hoy me he enterado también que Calle de Murcia, porque salía hacia Murcia. Pues, ahí, en el número 9, debió estar la casa, que hoy en día, por lo que hemos podido indagar, pues, ha desaparecido ese inmueble. Ahí tuvo el estudio y ahí empezó a trabajar como fotógrafo en la década de los 20 y primera mitad de los años 30. ¿Qué hizo? Pues, como todo fotógrafo de aquel momento, en un porcentaje altísimo lo que hizo fueron retratos de estudio. O sea, la fotografía nació prácticamente para el retrato. Yo creo que si hoy en día se hace una estadística, 99 de cada 100 fotos que se hacen en el mundo son de retratos y con el fenómeno de los selfies esto ya roza el 100%. Y la fotografía y los fotógrafos toda la vida, pues, han vivido o han tenido un sustento principal en el retrato. Aquí tenemos unos retratos de Royal con unos fondos, que luego vamos a hablar de ellos. Y, pues, aquí, Pascual debió retratar, pues, con otros fotógrafos que había en la época, pues, a buena parte de la sociedad eginera de los años 20 y los años 30. También haría retratos a bebés, retratos a difuntos. Al final no lo he traído, siempre con los retratos de muertos, siempre piensas, ¿lo pongo o no lo pongo? Yo lo pondría, pero como hay gente que le da un poco de cosa... Pero era muy habitual hacer retratos a los muertos, porque lo normal es que hoy en día un niño a los dos días de nacer tiene entre 400.000 y 500.000 fotos ya en 300 carpetas en el ordenador. Pero en aquel momento no, las fotos eran caras y como había tal mortalidad infantil, muchas veces los niños se morían. Y entonces, pues, el niño se ha muerto. Llama al fotógrafo, que por lo menos tengamos una última imagen de él. Y era muy habitual fotografía de difuntos. Y también, bueno, seguramente debió hacer en algún momento lo que se conoce como fotógrafos de minuteros, que eran fotógrafos ambulantes que iban haciendo retratos por ahí. Aquí tenemos algunas de las fotografías. Esta en concreto me parece preciosa. Yo no sé si aquí, yo voy dudando, luego hablaré con algún familiar si esto puede ser algún familiar, porque, bueno, algunas caras me recuerdan muchísimo a mi prima María. Pero bueno. Bien, aparte, él colaboró, tenía buena relación, tenía una buena posición económica. Y, bueno, es curioso porque hay tres fotografías de la hemeroteca de ABC que, al menos, están, pues, firmadas por él. A la izquierda podemos ver un día de la ancianidad. En el centro, la fotografía en el marco ovalado es Miss Albacete. En 1920 y pico ya existían estas cosas. Y aquí a la derecha una jura de la bandera o un acto con la bandera. Bueno, pues, estas tres fotos están en la hemeroteca de ABC y son de Royale. Y, seguramente, habría, pues, como digo, muchas más. Y también, que es a lo que nos vamos a centrar, él era una persona muy religiosa, muy devota, con muy buena relación con el ambiente religioso de la ciudad. Y entendió que la estampa devocional, la fotografía religiosa, podía ser una vía de negocio. Y él hizo muchísimas estampas devocionales que luego pintaba, coloreaba, modificaba. Ahí fuera, en la exposición han podido ver algunas. Pues, para todo un mercado de estampas que podemos ver. Aquí tenemos un resucitado de Ponsoda y un San Pascual Bailón. Aparte de decir que Pascual García aquí en Ellín no solo se dedicó a la fotografía. Como he dicho, debió tener una posición económica muy estable. Tuvo una fábrica de muebles y de somieres con su nombre. E incluso, pues, estuvo relacionado con el comercio de la zafrán, que es un producto que, pues, sabemos que siempre, por su precio impresionante, siempre está ligado a familias de cierto poderío económico. Bien, como digo, así llegamos al año 1936, que es un poco el punto de inflexión de la vida de Pascual. Está entrando el hijo pequeño de Pascual, Elías García, acaba de entrar, ha encontrado finalmente la Casa de Cultura. Bueno, pues, como digo, en 1936 llega el punto, digamos, dramático de la vida de Pascual. La sublevación franquista contra el gobierno legítimo de la República le sobreviene estando en Ellín y él, pues, toma una serie de decisiones que van a demostrarse dramáticas y de resultado absolutamente doloso para su vida. Cuando surge la sublevación, él tenía muy buena amistad con los guardias civiles y, pues, tiene dos o tres episodios que le hacen posicionarse en uno de los dos bandos. Por recuerdos de su hija, pues, me comentaba que un día fue sorprendido por el bando, bueno, por las personas afines a la República llevando escopetas de caza al cuartel. E incluso otro día, en un episodio, pues, bastante violento, parece ser que incluso desde lo alto de ese número 9 de la calle Martínez Parra se dispararon una serie de tiros hacia la calle y hacia la plaza por parte de guardias civiles y quién sabe si de él. Evidentemente, se posicionó tanto con uno de los dos bandos. Seguramente él confiaba en el triunfo de la sublevación franquista y, como todos sabemos, pues, en Albacete eso nunca llegó. Albacete fue zona republicana desde el principio de la contienda y eso provocó que tuviera que huir. Huyó de la ciudad y buscó refugio para su familia en su tierra de origen, en La Manchuela. Su familia se pudo refugiar, mujer e hijos, en casas y bañes y en localidades de la zona, pero, lógicamente, él estaba muy marcado, se había posicionado tanto que siguió oculto y, en un episodio que es difícil, por los recuerdos de su hija, pues, parece ser que intentando contactar con un familiar que podía tener algún tipo de relación con las prisiones o con... Bueno, fue apresado en Golosalvo o en los alrededores de Golosalvo. Fue llevado delante del Tribunal Especial de Albacete, que, pues, era el que juzgaba en aquel momento a los crímenes y fue condenado por rebelión militar el 14 de septiembre del año 36 y el 18 de septiembre fue fusilado. Fue uno de los primeros fusilados en la provincia y, pues, con eso, digamos que, lógicamente, pues, acaba su vida y acaba la historia de este fotógrafo. La familia pasa la guerra y, al acabar la contienda, pues, su viuda, pues, consigue rehacer su vida en Albacete, en Albacete Capital y, bueno, en un inmueble de la calle Mayor, que el inmueble todavía se conserva, he quitado el cartel de ese alquila, es una pena, es un inmueble precioso, de los pocos que quedan en la calle Mayor, justo enfrente del pasajero Dares, una casa preciosa, rodeada de grandes bloques de pisos sin ningún tipo de interés. Bueno, pues, ahí tuvo el estudio fotográfico su hijo Cristóbal, foto royal, ya sin la PH francófila, sino simplemente con la F, y, pues, en Albacete, pues, su familia siguió, pues, el resto del siglo, como digo, con mi abuelo Cristóbal, manteniendo la tradición y el oficio, aunque nunca sin demasiada, realmente, pues, vocación. Bueno, hasta aquí podemos hablar de la vida de Pascual, de la vida de Pascual García, del fotógrafo, como he dicho. Ahora podemos pasar, yo voy a ver qué tal, podemos pasar a hablar de las fotografías, de las fotografías como objeto. Bien, el archivo familiar de imágenes religiosas consta de 41 fotografías, 41 negativos, aunque cuando hablo de fotografías entiendan que lo que ha llegado a mis manos han sido negativos, clichés. Cinco de ellos, después de una investigación, se pudieron atribuir a Cristóbal, al hijo. No es fácil, porque al fin y al cabo también eran imágenes religiosas, pero, bueno, sobre todo por una cuestión que, al final, son clichés de la marca Valca, que es una marca vasca que empezó a producir después de la guerra. Entonces, pues, era imposible que las fotos fueran de Pascual, tenían que ser de Cristóbal, que también siguió haciendo fotografías ya en Albacete y también para los franciscanos, porque la relación con los franciscanos en la familia, pues, nunca se perdió. Ahora, de Pascual quedan 36 clichés y, en contra de lo que mucha gente piensa, por lo menos en el archivo que me ha llegado a mí, no predomina el cliché de vidrio. Tendemos a pensar que la fotografía antigua, cliché de vidrio, cliché de vidrio. Pero, en principio, aunque se usaron los clichés de vidrio, incluso hasta después de la guerra, si se podía, el cliché de celuloide, lo que se llamaba Film Pack, era mejor, tenía muchísimas ventajas. Entonces, en la colección familiar solo hay dos clichés de vidrio, aparte, sin ningún interés, prácticamente, como vamos a ver, y lo que sí que hay son 34 grandes clichés de celuloide. Como digo, los clichés de vidrio son muy escasos. El cliché de vidrio fue introducido en la historia de la fotografía por Adel Nieves de San Víctor, en 1847 aproximadamente. Es un, si a alguien le suena el apellido, Nieves, esto suena, ¿no? Claro, el inventor de la foto es Nieves, este era un sobrino, era un familiar del inventor de la fotografía. Y en el 47 decide introducir el cliché de vidrio para sustituir los antiguos negativos de papel, en un proceso, en el proceso de calotipo que había inventado Fox Talbot, patentado en el año 41. Los clichés originales, los negativos originales, eran de papel, papel encerado, papel engrasado, papel traslúcido, y, pues, lógicamente, tenían algo de grano, tenían algo de rugosidad, no tenían contraste, y no era un material excesivamente provechoso. Y a Adel Nieves de San Víctor se le ocurre, ¿por qué no poner la emulsión fotosensible encima de un cliché de cristal que da una transparencia extraordinaria en lugar de un papel? Fantástico. Durante el resto del siglo XIX prácticamente todos los clichés se dan de cristal. Aquí tenemos uno de los que Pascual hizo. Digo que no son de los de mayor interés porque esta foto, ahora luego veremos que es una foto a otra foto. Esta foto no es un original de Pascual, esta foto es una refoto de una foto de Alejandro Ibañez, que aquí se vendía muchísimo, y Pascual debió decir, pues yo voy a hacer la foto de este Alejandro Ibañez, a ver si, pues, seguramente también vendo, ¿no? Como digo, no es de los más interesantes. Yo, mi deducción es que cuando Pascual usaba un cliché de vidrio era porque se le habían acabado los clichés de celuloide. O sea, así de claro. Los fotógrafos de aquel momento tenían la habilidad y la capacidad de prepararse sus propios clichés. Compraban la emulsión y se preparaban sus clichés. Pero si podías, por lo menos mi bisabuelo en principio usaba clichés de celuloide o por las imágenes que me han llegado a mí, así lo puedo deducir. Aquí tenemos el otro cliché de vidrio de Pascual, que ya pueden reconocer aquí todos la imagen, una de las tantas imágenes que hay de la misma toma, que luego veremos, de la dolorosa de la Asunción. Como digo, lo que predomina es el cliché de celuloide. El celuloide no lo inventó George Eastman, ¿vale? Mis alumnos de fotografía le llaman George Kodak. No existió un señor Kodak, existió un señor Eastman, que fue el que fundó la Kodak. Este señor no inventó el celuloide, el celuloide existía ya, el celuloide es un derivado del petróleo, es un plástico, al fin y al cabo, que se usaba para cosas tan curiosas como hacer bolas de billar. Durante un periodo del siglo XIX se hacían las bolas de billar de celuloide, porque el celuloide, al fin y al cabo, es un plástico que puedes opacarlo y darle el color que quieras. Ahora, ya a finales del XIX hubo una serie de investigadores que se dieron cuenta que el celuloide, transparente y estirado en láminas muy finas, era un material fantástico, pues en principio para el protocine. Sin el celuloide no hubiera existido el cine, de hecho, hablamos del arte del celuloide como por sinónimo del arte del cine. Y este señor George Eastman lo que hizo fue, en su segunda cámara, introducir el carrete de celuloide, porque las primeras cámaras de George Eastman, las famosas Kodak cien vistas, eran todavía carrete de papel, ¿vale? Él inventó la fotografía moderna, él inventó una campaña publicitaria que decía, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Bueno, él revolucionó la historia de la fotografía Eastman. Y él fue el que incluyó el celuloide en la segunda versión de su cámara, cien vistas de 1889. Y a partir de ahí el celuloide empezaba a comerle el terreno al cliché, porque tenía unas ventajas indudables y prácticamente un solo inconveniente. Ventajas, eran incluso más transparentes que el vibrio en algunos aspectos. Sobre todo, no era la fragilidad. El cristal tiene un golpe, mientras que el celuloide es un material muy maleable. La emulsión fotosensible de la época agarraba mejor y era más estable sobre el celuloide que sobre los clichés de cristal. Y el único inconveniente real era, como se pueden imaginar, porque todos hemos visto Cinema Paradiso, la inflamabilidad del celuloide, que al final tantísimos incendios ha habido en cines y es un material que una chispa o incluso una subida de temperatura le hace entrar en combustión. Pero era el único inconveniente. Y ya digo, en el archivo familiar el celuloide abunda y de muy buena marca. Pascual no se quedaba en las primeras matas y compraba Kodak Nitrate, ¿de acuerdo? Los mejores celuloides que podía haber prácticamente en aquel momento. ¿Comprados dónde? No sabemos. Podría ser en Barcelona, en Artero y Asens. Podría ser en Murcia también. Hay una droguería Los Catalanes que vendía material fotográfico en aquel momento. Está muy cerca, es posible. Pero bueno, aquí los tienen. Como ven, son clichés. Esto es un detalle de la esquina del cliché, que se llaman filmpacks, porque son realmente como placas grandes, que tienen unas muescas. Lo ven allá arriba. Esas muescas son utilísimas para datarlos. Esto en Estados Unidos, evidentemente la Kodak es una institución en Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen tablas para datar los clichés y sabiendo la muesca de la esquina, pues te permite perfectamente saber el año. Aparte, estas muescas tenían una función, que era en un momento de poca iluminosidad o en el cuarto oscuro, los fotógrafos buscando la muesca sabían de qué parte tenía que ir el cliché y cuando surgen los filmpacks de color, diferenciar el filmpack de blanco y negro o incluso del de color, por el tacto. Y como digo, los mejores clichés de la colección familiar son de celuloide. Tengo que decir que en otras colecciones hay clichés de cristal extraordinarios de Pascual García, pero los que han llegado a mi poder son de celuloide. ¿Qué placas pudo usar? ¿Qué clichés? Aparte de la Kodak, no ha quedado ninguna otra referencia, pero es posible que usara algunas de estas marcas. Son marcas muy típicas de aquel momento. Las marcas Jouglas eran francesas, la Guilleminot, las Cadet, son marcas extranjeras, todas extranjeras. En España no hubo una industria excesiva en este sentido y Pascual recurrió a algunas de estas marcas. Bien, desde el punto de vista técnico, las fotografías, algunas de ellas, muestran retoques. Aquí tienen ustedes, o tenéis, os voy a tutear, una fotografía, una imagen de uno de estos clichés con retoques en pequeñas zonas. Lo que hacía Pascual, lo que hacían los fotógrafos de la época, aunque ahí fuera se pueden ver ejemplos de retoque extremo, de recortes, de superposiciones, de eliminación de fondos, pero lo más normal era sacar brillos. Fotografías que habían quedado carentes de contraste en rostros, en detalles y él, oscureciendo el negativo con un lápiz graso, lo que hacía era iluminar el positivo y era lo más habitual. Aquí tienen ustedes el manto de la Dolorosa, de la foto de Alejandro Ibáñez y ahí ven cómo en ese manto, en esos bordados seguramente de plata sobre una tela de terciopelo oscuro, pues Pascual está oscureciendo el cliché para iluminar el negativo. Aunque ahí se vea claro, eso lo que está haciendo es oscurecer, pero es que la foto si no, pues no salía. Aquí tenemos otro caso muy típico, el de eliminar totalmente un fondo por cuestiones X, opacándolo con laca de bombillas. La laca de bombillas roja o cualquier laca de bombillas lo que provoca es que cuando se positiva, aunque aquí se vea el fondo un poco blanco, realmente se positiva blanco y lo que se ha hecho es extraer la imagen de ese fondo. Hoy en día esto se hace con Photoshop o con un programa, se selecciona y el fondo se borra. Pero entonces había que hacerlo así, pasando con el pincel por todo el contorno. Seguramente este fondo no le gustó para la Inmaculada, es un fondo que yo entiendo que no le gustara porque ahí se puede intuir. La foto de la Inmaculada esto nunca se ve. Los positivos de la Inmaculada que todos hemos visto, se ve el fondo blanco, pero cuando uno ve el cliché original, aquí se ve como... A ver, a que le doy al apagar. No. Esta alfombra, que hombre, es una alfombra un poquito barroca y recargada y un fondo que luego vamos a hablar de él, que tiene unas columnas neomoriscas, una cosa poquito romántica, historicista, que le está quitando muchísima importancia a la purísima de Salcillo. Y seguramente una vez que vio un positivo de prueba, pues él dijo, mira, mejor le damos el fondo blanco y la imagen queda mucho mejor. Y de hecho, el positivo de estos clichés es el que todos hemos visto y seguramente a partir del que se hizo la copia a partir de la guerra. Y lo que sí que aparece en muchas de las fotos son telones, telones para fondos. Yo he reconocido dos. Es posible que tuviera más, pero en principio dos. Los debía tener en el estudio, pero también se podían llevar al sitio y montar un pequeño estarivel y montar el telón. Esto es lo que debió hacer en los franciscanos. Aquí pueden ver el telón. Es un telón que imita una especie de interior burgués. Aquí se ve incluso un pequeño mueble que está pintado. Aquí otra especie de mueble, un cuadro. Bueno, pues ese telón lo debió llevar a los franciscanos para ponerlo detrás de esta preciosa foto de la familia de Rafa Gallar y ese telón también aparece en otros clichés, como puede ser en ese. Ahí lo tienen, en un retrato. O en ese, este retrato de primera comunión, en el que también se intuye, como pueden ver, aquí el mismo mueble que aquí. Y el otro fondo, muy conocido por todos, es este fondo. Como digo, arquitectónico, una especie de fondo, esto recuerda casi a la Alhambra, a los Reales Alcáceres de Sevilla, que es como una especie de arcoguerradura. Es un fondo romántico, historicista, muy de finales del XVIII, que a mí siempre me llama la atención detrás de esta Virgen Dolorosa, porque en principio no conecta demasiado bien. Pero bueno, esta imagen tuvo fortuna y yo creo que es la imagen de la Dolorosa más reproducida y que prácticamente estoy seguro que cualquier dinero de aquí o la tiene en su casa o en casa de un familiar, pues ha estado. Luego hablaremos de esta imagen, porque esta imagen en principio es una especie de error que él intenta arreglar. Aquí se ve el mismo fondo detrás de la purísima de Salcillo y ahí también, esas columnas, son columnas tal cual como del Pateo de los Leones de Sevilla. Ahí de Granada, madre mía, del Pateo de los Leones de Sevilla. Bueno, pues una vez que hemos hablado de las fotografías, vamos a hablar de los fotografía, ¿de acuerdo? Que es un poco, pues yo creo que lo principal de la investigación y de la charla. Porque bueno, hasta esto no deja de ser una pequeña reseña biográfica de un fotógrafo, para mí, lógicamente, con una carga emocional importante, porque es un familiar, pero el resto, pues yo creo que aquí empieza quizá lo más interesante. Bien, muchos de los clichés que han llegado a mi poder y que vamos a ver aquí ahora, eran conocidos los positivos. ¿Por qué me pareció interesante abordar un estudio? Pues básicamente, por el nivel de calidad y de detalle que se puede extraer de los clichés. Y a partir de ahí, yo he podido deducir una serie de cuestiones que creo que pueden ayudar a enriquecer el conocimiento del patrimonio. Esta tarde a última hora, a las 4 de la tarde, digo, ¿cómo hemos explicado esto? Aquí tenemos una de las vistas más conocidas de la Inmaculada. Esta la hemos visto todo el mundo, la hemos visto en positivos normalmente. Ahora bien, los clichés, como los que se está encontrando ahora en la familia de Rafael Gallaro, los que tengo yo, lo que permiten es algo así como, ven ese pequeño detalle, así de verdad. Esto es imposible con los positivos. Este nivel de detalle permite unas perspectivas y unos abanicos de investigación tremendos de cara al estudio del patrimonio escultórico perdido. Porque el nivel de detalle es impresionante. Vuelvo atrás para que se hagan una idea. Normalmente, todos hemos visto esta imagen reproducida en algún libro, con mala calidad, fotocopia de fotocopia, fotografía de fotografía de fotografía, sin detalles, sin contrastes. Así están en los libros de historiografía sarcillesca. Así de claro es. Y claro, estos clichés permiten, cualquiera de ellos, este tipo de acercamiento. Estamos hablando de clichés de alrededor de 15 centímetros, 20 centímetros de alto. Un cliché de 35 milímetros, como los típicos de las cámaras de toda la vida, las cámaras fotoquímicas, permitían grandes ampliaciones. Imagínense estos clichés. Lo que amabilísimamente han hecho Pedro y Rafa ahí fuera, que son unos positivos que a mí me han sorprendido por la calidad que ha dado la impresión, esos se podrían, que me corrija si me equivoco, hacer de un metro y medio de alto. No pasaría nada. O sea, no se preocupen que no se le iba a ver ni el grano, ni lo que hoy en día sería el ruido del píxel. No se le iba a ver. Porque son de un detalle espectacular. Y eso es lo que me va a permitir, en los próximos minutos, acercarme a algunas cosas y quizá proponer algunas ideas que hasta ahora no habían aparecido. Bueno, bien. Bien, ¿no? Voy a leer un poco de Vittercast. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un plato fuerte, ¿no? La Inmaculada de Salcillo. Aunque yo tengo que decir que a mí, lo he comentado ya, lo que más me ha entretenido ha sido lo último que vamos a ver, que es lo que menos me esperaba encontrar, quizá por la sorpresa, pero bueno. De la Inmaculada de Salcillo, bueno, es una obra maestra de la escultura, estaba en el convento de los franciscanos, como todos saben. Esta también es una foto del convento de la colección de Royal. Luego hablaré de que yo me he centrado en unas fotos concretas de Pascual, pero quedan cosas por estudiar en el propio archivo familiar, pero en algún momento hay que empezar. Esta es una fotografía antigua del convento y, como digo, la Purísima, la Inmaculada de los Franciscanos de Salcillo se fecha alrededor de 1770 en la última etapa de Salcillo y siempre se asocia a la historiografía de los salsillés con Albacete. Hay que remitirse a Luis Guillermo García Saúco Beléndez, que es el mejor historiador del arte de la provincia, que tiene un libro interesantísimo que es Salcillo y la escultura salsillésca en la provincia de Albacete, publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses. Pues ahí en la asocia con la Inmaculada de los Franciscanos de Murcia. Bien, esto claro, aquí ya cada uno tira para su lado. En Murcia dicen que, esta se perdió en el 31, que la Inmaculada de los Franciscanos de Murcia era la mejor Inmaculada de Salcillo. En Albacete se dice que la mejor Inmaculada era la pérdida de aquí, de allí. Pueden juzgar ustedes. Yo, evidentemente, estamos juzgando dos imágenes, las de aquí con unas fotografías fantásticas y la de allí con unas fotografías no tan fantásticas. Pero no tiene nada que envidiar la Inmaculada de los Franciscanos de Gine a la de Salcillo. Es una Inmaculada llena de dinamismo, de barroquismo, de las mejores muestras, como digo, de la imaginería ya casi rococó, a la altura de las mejores de Europa. Yo creo que es la pieza más valiosa que se perdió y de las que se perdieron aquí en guerra. Y, bueno, pues es una pena. Decir que, bueno, inmediatamente después de destruida, hay toda una historia, la conocerán ustedes mejor que yo, yo tampoco me quiero detener demasiado en eso, pero, bueno, la Inmaculada fue escondida por los frailes que quedaban en el convento. Saben también que el convento fue convento durante mucho tiempo. Luego fue después de la desamortización de Mendizábal otra cosa, al final volvió a ser convento y en guerra fue sede del sindicato de Alpargateros. Bueno, pues los últimos monjes que había allí escondieron la estatua, la escondieron cerca de aquí y al final, bueno, pues el alcalde les convenció de que les trajeran la imagen, que no iba a pasar nada con la imagen y, pues la imagen, cuentan las crónicas y las historias de la época que entró en la ermita del Rosario y jamás salió. ¿Vale? Y jamás salió menos un angelito, una cabeza de angelito. Hay quien dice que hay otra por ahí, seguramente ustedes lo sepan mejor, pero una cabeza de angelito que ahora hablaremos. Bueno, a los dos años de acabada la guerra se le encarga a Fernández Andes que haga la nueva Inmaculada, la copia, que es la que hoy en día ya no están los franciscanos, está en las clarisas y, bueno, seguramente a partir de los positivos de Royal, de Fotoroyal. Los negativos, no sé muy bien cómo han llegado a mi familia. Los años de guerra es curioso, pero bueno, ahí está esta escultura tan importante. Bueno, he traído unas cuantas imágenes, hay muchísimas, pero sobre todo, bueno, pues me parece interesante, como digo, el nivel de detalle que permitiría para un estudio posterior. Yo quiero incidir e insistir, lo que yo he hecho con estas fotografías es un primer acercamiento. Ahora aquí hay mucho trabajo para investigadores más jóvenes que yo, si cabe, por lo de joven, y para mucha gente interesada hay mucho campo de investigación en el propio archivo familiar y en otras imágenes. Pero bueno, sí que es interesante hacer alguna reflexión. La iconografía de la Inmaculada de Salcillo está prácticamente tomada de un cuadro que está en Lorca, ¿vale? En la Inmaculada del Carmen de Lorca hay un cuadro del pintor Paulino Pie de Monte y, si se fijan, es exactamente el esquema que Salcillo toma para la Inmaculada de Yin. Incluso los elementos iconográficos que vamos a ver también los introduce. Evidentemente, los angelitos que están flotando por el aire, pues Salcillo no los puede poner, pero los angelitos de abajo, fíjense que incluso las posturas son prácticamente las mismas. Y, bueno, acercándonos con el detalle que permiten estas reproducciones que estamos viendo, pues podemos ver cómo la Virgen, la Inmaculada, lleva muchos de los símbolos veterotestamentarios, agárrate la palabra, del Antiguo Testamento, que a priori anticipaban la llegada de la Virgen. Aquí vemos algunos que podemos ir viendo. He traído otros ejemplos de Inmaculadas muy conocidas para poder ver. Aquí, esta es una Inmaculada de Murillo y en la parte de abajo de la Inmaculada de Murillo, pues aquí se ve... ¡Uf! Vale, esto no va. Así. Vale. Una azucena, ¿vale? Un lirio, es un símbolo de la Virgen, lirio entre espinas, como se asociaba a la Virgen. Aquí, uno de estos, esta palma, la debía llevar este y este llevaba una azucena. De hecho, en la foto de la familia de Rafael Gallar, los atributos están cambiados, porque estos atributos no estaban tallados en la misma mano, eran como piececitas que se podían poner en un sitio o en otro. Ahí está la azucena. En el otro lado, vemos la palma, que no... La palma, la palma del triunfo martirial, la lleva el angelito. Aquí este ángel lleva un espejo, el espejo no aparece en la escultura de Salcillo, el espejo es especula sin emácula, el espejo sin mancha, el espejo sin mácula, que es la Virgen, la Inmaculada. Aquí vemos una Inmaculada de Rubens, que tiene debajo la misma iconografía que la Inmaculada de aquí, porque está pisando al mal, pisando al demonio, que está simbolizado por una serpiente. Aquí tenemos en Rubens una serpiente con la manzana, obviamente el pecado original del Génesis, y sentada sobre una especie de bola del mundo, que a su vez también aparece el creciente lunar. Se hablaba de que la Virgen era pulcra utluna, bella como la luna. Aquí aparece el dragón, el símbolo del mal, que está pisando la Virgen, y aquí no aparece la luna, en muchas de las bibliografías especializadas hablan de que esto es la luna, y de que esto es el creciente lunar. Esto no es un creciente lunar, esto es un trozo de tela, y esto no es una luna, esto es un sol. Como ven, es una bola del mundo con un sol, clarísimamente. Es otro símbolo mariano, no hay ningún problema. Aquí tenemos una Inmaculada con todo el catálogo de símbolos, a la derecha, esto es muy típico del siglo XV y XVI, está desde Vicente Masip, el padre de Juan de Juanes, y ahí ven, bueno, aquí se ve la torre, la torre de David, ¿de acuerdo? Que no es la torre de ninguna otra santa. Cuento una anécdota, hablando con Luis Guillermo García Saúco, que como digo es el que más sabe de la historia del arte de Nalbacete, me comentaba que hace años, enseñándole fotos de estas, de las que había, Antonio Gala, Antonio Gala, cuidado, Antonio Gala le decía, muy cargado de razón, que esto era una Santa Bárbara, porque tenía la torre. Santa Bárbara, la santa de las patrón, bueno, protectora de las tempestades y tal, fue por su padre, porque ella quería ser cristiana, el padre no quería que fuera cristiana, entonces la encerró en una torre, que se representa siempre con tres ventanas de la Trinidad. Bueno, pues Antonio Gala decía que era una Santa Bárbara y Luis Guillermo García Saúco lo mandó a Freire Morcilla, porque Luis Guillermo García Saúco manda a Freire Morcilla a quien sea, sea Antonio Gala o quien le dé la gana. Esto no es una Santa Bárbara, está en la torre de David que aparece aquí. Aquí ven, ¿vale?, Lilium interespinas, la azucena, el Lilium entre las espinas y aquí, el Sol, Electa ut Sol, brillante como el Sol. Bueno, pues todo eso es lo que aparece en esa iconografía. Y lo que sí nos ha permitido el detalle de las imágenes de la Inmaculada es resolver una pequeña duda. Queda una cabeza de angelito. Ustedes lo saben, una persona que parece ser que mientras que la estatua estaba ardiendo entró y cogió una cabeza y la conservó. Hay fotografías, esta fotografía es en blanco y negro pero le he puesto en blanco y negro para compararla. Esta fotografía es la del angelito que en principio queda. Por lo general se decía que ese angelito era este de aquí, ¿de acuerdo? Así lo dice Antonio Moreno en muchas de las crónicas que le dedica, así lo dice Luis Guillermo. Yo tengo que reconocer que de primeras así lo anoté. Pero mi chica, Merche, un día me dijo no, este angelito no puede ser este. Este angelito, esta forma, es imposible que sea este. ¿Dónde está el pie? Este angelito es este. Lo que ocurre es que totalmente girado. Tenía razón. ¿De acuerdo? Yo confié en la bibliografía especializada y no en lo que me estaban mostrando las imágenes. Este angelito es este. Y esa cara que tiene un poco así con esa especie de moín es el moín de estar besando el pie de la Virgen, pero claro, está visto en un enfoque totalmente diferente. Y este ala que se ve para allá es este. Bueno, pues simplemente un pequeño detalle y como digo, posibles investigaciones permitirán avanzar en el conocimiento de esta escultura gracias a este detalle. Seguimos. Bueno, no vamos mal. Seguimos en los franciscanos. En los franciscanos se conservaba una dolorosa. Había dos dolorosas, por tanto, de Salcillo o del taller. No hay duda que la Inmaculada es obra de Salcillo. Sobre las dolorosas, a pesar de la devoción que se le tiene en el yin, algunos historiadores afirman que son obras del taller. Sabemos que Salcillo era una persona tremendamente requerida a finales del XVIII y esta gente lo que hacían eran auténticas industrias, factorías y que supervisaban la producción pero no tenían tiempo de tallar directamente todas las obras. Entonces, esta dolorosa de los franciscanos ha traído muchísimos quebraderos de cabeza a los investigadores y a los historiadores porque no se sabía si había una, si había dos. Bueno, había una en los franciscanos, como sabemos, que se perdió prácticamente de manera completa en la guerra, se salvó la cabeza que está incluida en la estatua, en la imagen actual. ¿Por qué es interesante el cliché? Solo hay un cliché de la dolorosa de los franciscanos, es interesante porque se ve la capilla totalmente original. Hoy en día está restaurada, muy parecida a la capilla original, pero aquí se ve en concreto cómo era esa capilla original del lado de la epístola de los franciscanos. Aquí tenemos un detalle, se habla de que proviene de la tipología dolorosa expresiva con los brazos en alto, como la dolorosa de Santa Catalina de Murcia, la dolorosa de la Asunción provendría exactamente igual, aunque la dolorosa de Murcia es una imagen de bulto redondo de talla completa y las de aquí son de vestir, pero provendría de esa tipología. Y como digo, pues la capilla es muy interesante, aquí tienen un plano del convento de los franciscanos, desgraciadamente pues no se puede visitar actualmente y ahí tienen justo al lado de la puerta que daba acceso al claustro, a ese patio que hemos visto antes en otra foto, pues estaba esta capilla que pues hoy en día nos permitiría hacernos una idea perfecta. Para que vean el nivel de detalle y que permiten estos negativos, yo aquí, fíjense, aquí, ¿vale? En los negativos originales eso estaba muy oscuro, muy, muy, muy oscuro, pero yo pude acercarme, seleccionar con Photoshop y sacar brillo, no se veía prácticamente nada, pero logré extraer prácticamente de un cliché de casi 100 años qué cuadro había allí. Ven una figura vestida, pues seguramente pues un Cristo bajando, un resucitado bajando a los infiernos, es muy posible, una resurrección, alguna de esas posibles escenas que pues totalmente desaparecida estos clichés nos permiten hacerlas revivir. El cuadro de arriba no he conseguido sacar nada, o sea, se ven manchas y no se consigue ninguna interpretación, pero aquí les aseguro que esto estaba prácticamente igual de negro que aquello, pero bueno, pues con una selección y un pequeño tratamiento pues se ha podido sacar ese detalle. Salud. Cambiamos de templo y nos vamos al rosario, a la ermita del rosario, al santuario, lugar tan importante para la religiosidad eginera y bueno, pues como saben ese santuario es un santuario con orígenes tardomedievales a los pies del castillo y ahí pues en la colección de la familia hay dos clichés de la virgen del rosario patrona de yin. Son dos clichés muy similares, es este y uno muy parecido. Hay más imágenes del rosario porque en la colección de Rafa Gallar está los azotes que es un cliché espectacular que luego hablaremos, pero en la colección familiar está esta sola. Bueno, es interesante de nuevo por lo mismo, por el nivel de detalle que estamos comentando, como saben, la virgen del rosario no era una imagen de vestir, era una imagen de bulto redondo, seguramente tardomedieval o medieval, tiene unas facciones gotizantes, arcaicas, pero era muy habitual en época barroca vestir a las vírgenes, aunque no fueran de vestir, es algo muy habitual, hay muchísimos casos, en Chinchilla la virgen de las nieves es famosísimo el caso porque es una virgen preciosa, una virgen de alabastro inglesa, una cosa única en la provincia de Albacete y toda la vida tenía, una cosa muy pequeñita, toda la vida tenía unos mantos allí, tenía una colección de mantos, aquello, la virgen de las nieves de Chinchilla, tremenda, hasta que un cura, don Victoriano, hace unos años dijo, oye, vamos a quitarle a ver qué hay debajo y debajo había una virgen preciosa de alabastro medieval que por cambios de gusto, pues en época barroca vestido y vestido y vestido. Bueno, pues esto le pasaba igual, este no es un cliché de Pascual, este es un cliché que seguramente algunos conocen, una foto que apareció en la revista Macanaz y aquí se ve que la virgen era una virgen tallada de cuerpo entero y que realmente se le vestía con esos ropajes barrocos pues por cuestiones de gusto. Como digo, pues la imagen fue destruida en guerra y al poco tiempo a Fernández Andes se le encargó, bueno, al poco tiempo, a meses de acabar la guerra se le encargó la actual copia que se encuentra allí, en el santuario y como saben también pues la cabeza del niño se pudo salvar del original y aquí cuando uno se acerca pues se puede percibir perfectamente que la cabeza del niño es exactamente la misma. Y de nuevo, repito, yo he hecho un primer acercamiento a estos clichés pero creo que el uso de la fotografía no para hacer historia de la fotografía sino para hacer historia con la fotografía es fundamental. Si una persona interesada en los tejidos decorativos y en los bordados barrocos en clichés de este tipo tiene un campo de actuación enorme. Quiero decir que esto es simplemente un primer paso. Bien, aquí ven el nivel de detalle que se puede conseguir con estos negativos. Repito, aquí hay todavía mucho por estudiar. Aquí tienen otra, el creciente lunar bajo la luna ¿vale? Que esto la gente decía luego se decía esto es porque la Virgen ha vencido al Islam y esto es el cristianismo contra el Islam. Esto es Pulcra Utluna ¿vale? Tan bella como la luna con las estrellas que también se asocian a la Virgen de siempre, Estela Maris, la estrella del mar, la estrella que guía a los marinos en su viaje. Bien, y ya vamos y nos acercamos hasta la Asunción, hasta la parroquia. Aquí vamos a hablar de tres obras importantísimas. Yo cuando me acabe el Peter Kast paro, aunque me falten cosas por contar. Todo funciona así. Bueno, vamos a empezar a hablar de la dolorosa de la parroquia. Seguramente, pues quizá la imagen más venerada durante siglos en Egin. Bueno, era una imagen de vestir, también se habla que posiblemente del taller de Salcillo, pero eso no quita para que fuera una obra muy, muy interesante, muy apreciable, sobre todo con una expresión del sentimiento en el rostro de la dolorosa pues realmente fantástico. Muchas veces cuando uno ve estas esculturas que son muy buenas, no se da cuenta de lo buenas que son hasta que las compara con otras esculturas de la época de otros sitios que son malas, que hay malísimas. Yo tampoco he querido aquí traer aquí una dolorosa de otro pueblo, vaya a ser que haya aquí alguien de ese pueblo y se ofenda. Pero hay imágenes del siglo XVII y XVIII muy malas, porque esto evidentemente había niveles y estas son fantásticas, o sea, el rostro de esta dolorosa es de los mejores de toda la provincia de Albacete o habría que decir mejor de todo el antiguo obispado de Cartagena, porque al final hablar de la provincia de Albacete en aquellos tiempos no tenía sentido, del obispado de Cartagena al que pertenecía allí. Bueno, pues como todos sabemos fue destruida en guerra y pues hoy en día se conserva la copia de Collau Valera encargada justo también al acabar la contienda y pues en una capilla en el lado del Evangelio de la Iglesia de la Asunción. Bien, sin duda es la imagen a la que Pascual dedicó más interés, porque hay ocho clichés solo de la dolorosa en el archivo familiar, más los que hay en otros archivos. Digo que es la que Pascual le dedicó más interés, porque seguramente era la que más interés suscitaba y le surgieron encargos, porque algunas de las que vamos a ver casi con toda seguridad fueron encargos. Vamos a dividirla en tres series. La primera es la menos interesante, son los clichés que copian una fotografía que no era de Pascual. Este es un cliché que es de los pocos de vidrio, como ya hemos dicho, que está copiando una fotografía de Alejandro Ibáñez de finales del XIX, fotografía que había tenido una difusión tremenda en el Egin de finales del XIX, principios del XX. Y las cuestiones del copyright en aquel momento seguramente no estaban tan claras y Pascual decidió refotografiar esta foto para hacer sus estampas, sus imágenes y venderla. Y aquí tenemos este ejemplo. Es una fotografía que yo puedo decir que en algunos libros de bibliografía salsilesca aparece esta foto como imagen de la Dolorosa de la Asunción y abajo firmada como royal. Pero bueno, tampoco vamos a detenernos demasiado en esta imagen. Lo que es mucho más importante e interesante es la serie entera que yo he denominado serie 1930 de la Dolorosa con un manto muy especial que seguramente, de hecho, la serie fuera un encargo para, digamos, conmemorar la llegada de ese manto a Ailín. Este manto fue encargado por Francisca García Ladrón de Guevara que era la esposa de Antonio García Noblejas que era el hermano mayor de la cofradía de la Dolorosa. Esta señora patrocinó este manto, fue encargado a los talleres de Justo Burillo de Valencia que eran los mejores talleres que había en esta zona de España para imaginería religiosa y bordados religiosos y fue ofrecida a la Virgen. Y seguramente las fotos son de después de 1930 porque lleva el manto que se donó en 1930 y seguramente, como digo, como se dan cuenta es que es una especie de reportaje, casi una especie de reportaje de moda, entre comillas, con la Dolorosa vista desde diferentes sitios dentro de la Iglesia de la Asunción para, más que una nueva imagen de la Dolorosa, mostrar la riqueza de esa túnica y ese manto que ha encargado. Yo deduzco que la iluminación es natural y yo lo que creo que hicieron fue poner a la Dolorosa delante de la puerta, ¿vale? Abrir la puerta de la Iglesia y con la iluminación natural a hacer la foto. Pues estas, como digo, son esa serie, estas vestiduras prácticamente, milagrosamente se conservan y aquí tienen pues un ejemplo y aquí tienen una fotografía actual de ese mismo manto, ¿vale? Y aquí incluso pues una especie de etiqueta de dónde estaba la tienda de Justo Burillo en Valencia que como digo pues era una tienda importantísima. Bien, de nuevo, simplemente estos negativos creo que lo interesante es que yo los tenía en mi casa y nadie podía estudiarlos y lo que tienen que hacer aparte de que yo haya hecho este pequeño artículo es que estos negativos se pongan en el archivo de la memoria que gestionan aquí los compañeros de GIN y que cualquiera los pueda ver a la máxima calidad posible porque repito pues pueden ser el pie para otras investigaciones. Aquí tienen el detalle que se puede conseguir de... Bueno, este manto se conserva o sea, tampoco es tan importante pero el detalle del escudo de la ciudad. Y la última serie es la que... Bueno, yo lo he denominado serie telón. Hay dos negativos de celuloide y es un poco la serie o la imagen de la dolorosa que pues todos tenemos en nuestra cabeza. Ahora bien, esta es una... Es complicado. Yo realmente es complicado saber un poco cómo se desarrolló esta fotografía. Saben que hay dos tomas. Una más abierta, un plano más abierto en el que se ven las manos y otro plano más cerrado. En el plano más cerrado hay muchísimas estampas y escenas. Bien, yo interpreto que la fotografía original no está en el archivo familiar. De hecho, Pascual esta foto la refotografió continuamente. Aquí tenemos una... Bueno, decir que los vestidos también se conservan. Fueron premiados en el año 1909. Pero aquí tenemos el otro cliché de la colección familiar y es curioso porque es una foto de una foto. Se dan cuenta aquí arriba ¿vale? Esto es un fondo de madera y esto es un positivo que ha clavado con chinchetas una chincheta de toda la vida y al que ha vuelto a fotografiar. ¿Para qué? Seguramente para reencuadrar. En lugar de reencuadrar uno a uno o recortar los positivos él consideró que era mejor a un positivo de buen tamaño refotografiar reencuadrando tener un nuevo negativo ya con la composición definitiva y entonces tirar positivos sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra intentar arreglar un error. La fotografía original es esta que ya hemos visto de la colección de Rafa Gallar y esta fotografía vista desde un punto de vista objetivo está llena de errores sobre todo en lo que se refiere al telón. Como pueden ver el telón no cubre toda la parte posterior aquí se ve el corte del telón y aquí se intuye una vacinilla una especie de no ser que bien y una especie de reclinatorio. Evidentemente no era fácil hacer estas fotos hay que pensar que seguramente hacer estas fotos hay que bajarla dolorosa hay que ponerla es una imagen muy venerada es complicado y una vez que llegas a casa hoy en día claro hoy en día cogemos la máquina esto no me ha quedado bien he hecho otra foto pero vivimos en la época de la post fotografía o sea según con cuberta ya no existe la fotografía vivimos en la post fotografía esto era la época de la fotografía en la que tardabas días a veces en ver el resultado de tu trabajo y yo interpreto que mi bisabuelo Pascual pensó que esto no estaba bien distraía mucho de hecho me han comentado que hay gente que tiene esta misma imagen pero recortada un poco por aquí para que no se note tanto y al final la foto que mucha gente tiene es una foto mucho más cerrada en la que no se ven las manos que si nos paramos a pensar es un despropósito en una imagen que todo el interés está en la facción del rostro y en la expresividad de las manos pero bueno como digo demuestra también y es interesante para ver cómo trabajaban y funcionaban los fotógrafos de aquel momento y las dificultades del oficio aquí tienen la fotografía digamos original y mi idea es que de esa fotografía él fue sacando fotos hasta dar con una composición que creyera que podía ser más o menos válida bueno y para acabar pues uy ah no para acabar no me faltaba bueno para acabar quedan dos cosas que yo ya anticipo que son las dos obras que a mí más me han llamado la atención ¿por qué? pues porque no me lo esperaba la dolorosa cuando estos clichés llegaron a mis manos hace años ah mira la inmaculada de Salcillo la inmaculada de Salcillo o sea que está ahí tengo los clichés originales de la inmaculada de Salcillo cuidado que eso es valioso pero a priori no dejan de ser los clichés que se conoce el positivo pero claro de repente te pones a mirar te pones a mirar y aparece esto este es San Antonio de Padua de la Asunción yo interpreto sin ningún género de dudas que lo que se ve ahí detrás es la nave lateral de la Asunción y es un San Antonio de Padua que no se conoce es un San Antonio de Padua anónimo de una calidad fantástica no es una no es una talla de calidad media sino de calidad altísima Salcillesca de Roque López finales del 18 principios del 19 una gran talla hay dos clichés por un lado está este cliché que ven aquí y por otro lado está este cliché en el que luego vamos a ver cómo nos vamos a ir acercando a ese tipo de elementos del 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 retablo y fíjense pues el detalle de las manos el detalle me estoy dando cuenta de una cosa que lo voy a hacer perdónenme porque esto no me gusta hacerlo pero es que lo he convertido en un PDF porque pesaba mucho y me estoy dando cuenta que es que le falta calidad no sé si alguien se da cuenta entonces pues es una triste pena ¿no? así que claro como lo veo aquí y aquí no me di cuenta ahora yo creo que se va a ver se va un poco más lento no pasa nada pero claro es que las imágenes la gama de grises al convertir en PDF se había se había perdido entonces pues bueno qué triste pena ¿no? bueno pues aquí vuelvo perdón por la introducción a ese nivel de calidad tan tremendo ¿dónde estaba este San Antonio de Padua? yo interpreto que tenía que estar en la capilla de San Antonio de Padua que todavía hoy en día se encuentra pues en el lado de la epístola la segunda empezando desde los pies justo al lado de la puerta capilla que muy estudiada a nivel arquitectónico es una capilla de estirpe bandelvidiana no tan extraordinaria como la otra capilla de un poco más adelante en el lado de la epístola pero es una capilla apreciable con esa bóveda de casetones pero toda la obra mueble pues es moderna hay un San Antonio de Padua que en una primera vista puede parecer el mismo pero no lo es ¿de acuerdo? no lo es cuando uno lo ve se da cuenta que este San Antonio de Padua moderno pues tiene aquí unos ángeles tiene un libro y este San Antonio de Padua es totalmente diferente y yo interpreto que esta escultura debía estar allí se ha perdido no está en ningún inventario que yo conozca que es muy posible que en otros esté pero yo lo desconozca y bueno pues esa capilla como todos saben ahí está enterrado Melchor de Macanaz estaba una tumba la tumba de Melchor de Macanaz pues bueno una hipótesis interesante incluso por las fechas pues que en un momento determinado esta estatua pues quién sabe si pudiera ser encargada o comisionada por el propio Melchor de Macanaz que como saben pues vivió de 1670 a 1760 segunda mitad del siglo XVIII pues podría ser y podría coincidir con la cronología como digo una sorpresa interesante mi intención al encontrarme esta imagen era publicarla que se conociera y a partir de aquí pues otros expertos mucho más que yo en escultura barroca que no es para nada mi ámbito pues yo creo que pueden sacar nuevas conclusiones y ahora sí para acabar yo creo que sí vamos bien pues vamos a hablar del retablo mayor de la parroquia esta para mí ha sido la gran sorpresa porque yo no pensaba hablar del retablo de la parroquia porque no había ninguna foto del retablo de la parroquia pero claro en el momento en que te pones a ver las imágenes en el momento que te pones en el ordenador acercarte alejarte pues te das cuenta que hay dos fotos que en un primer momento no les has prestado ninguna atención porque yo tengo que reconocer yo lo reconozco que toda esta paracernalia a mí me tiraba para atrás ¿vale? yo veía todo esto y decía madre mía qué barbaridad lo reconozco y bueno yo esta foto para mí fue muy importante por una cosa porque este es el San Antonio de Padua de antes por lo tanto si este es el San Antonio de Padua de antes y esta foto está el retablo de Yin pues esto significa que esta foto es de Pascua y que este San Antonio de Padua es de antes de la guerra ¿vale? pero claro mirando por ahí arriba bueno este es el San Antonio de Padua de antes no tiene nada es muy feo ¿vale? pero mirando aquí arriba de repente aquí se ven cosas aquí se ven cosas es que se ven tantas cosas que de repente te empiezas a plantear si no podrás hacer también alguna pequeña investigación sobre el retablo sobre el retablo de la Asunción prácticamente hoy en día así la conocen mejor que yo es ese retablo neogótico que hay hoy en día prácticamente la única foto prácticamente conocida del retablo de la Asunción es esta es una foto muy importante de 1911 del catálogo monumental de Albacete por parte de Amador de los Ríos hay un facsimile interesantísimo del Instituto de Estudios Albacetenses pero esta foto es lo que es tenemos el positivo y es una foto de muy lejos y no hay mucho que sacar hombre evidentemente a partir de aquí hay historiadores que han hecho estudios del retablo hay un artículo muy interesante sobre el retablo pero claro cinco calles tres alturas un ático pero a partir de ahí es que poco más bueno aquí se interpreta que estaba la Virgen que esto sería una asunción aquí esto parece claro que puede ser un resucitado y esto una crucifixión hasta ahí podemos llegar los historiadores deduciendo ¿vale? el retablo bueno el retablo la mazonería es de Bartolomé Salón y que no se sabe muy bien ninguna obra después y las esculturas son de Juan Sánchez Cordobés que era un escultor nacido en Melilla esto es un dato curioso y que acabó formándose en Granada y pues acabó siendo atraído por la diócesis de Cartagena y trabajando aquí se conocen muy pocas otras obras de él antes de seguir aquí hay un San Francisco de Lanjarón en la provincia de Granada él fue y vino desde Granada y Murcia durante unos años pero esta obra la única prácticamente importante que realizó bueno el retablo se ha estudiado a nivel general es un retablo muy arquitectónico evidentemente muy austero en algunos aspectos sin gran barroquismo a pesar de ser de una época ya del siglo XVII avanzado y se ha puesto en relación con el retablo del escorial muy bien hasta aquí poco más los historiadores claro hablaban de bueno pues te acercas y puedes como digo deducir aquí los historiadores deducían que esto podía ser un San Sebastián ¿de acuerdo? es muy posible se intuye claramente que parece una persona con las piernas y el torso desnudo y una especie de pequeño paño aquí hablan de San Rafael hablan de estas figuras o de estos santos porque se les supone especial devoción en el Egin del siglo XVII porque había ermitas algunas desaparecidas a estos santos pero poco más aquí dos santas imposible saber con esta foto que santas son vamos a ver que con las fotos de Pascual sí que es posible y en la parte de abajo aquí detrás del tabernáculo estaría la Virgen y aquí pues no es muy difícil este Papa San Pedro San Pedro como Papa se le intuye casi el Báculo y la Mitra y si aquí está San Pedro pues aquí normalmente está San Pablo se puede intuir incluso la barba y la calva y la gran espada porque como saben pues San Pablo como era ciudadano romano cuando fueron a a justiciarlo pues él dijo que sois ciudadano romano no me tenéis que crucificar cortarme la cabeza que era una muerte pues mucho mejor que que te crucificaran bueno pues hasta ahí se sabía poco más el resto de estudios bueno pues aquí puede haber tal santo tal otro tal cual imposible de saber bueno los clichés de Pascual permiten vuelvo ligeramente atrás por un lado analizar la arquitectura del retablo con un nivel impresionante esto que ven ahí son detalles de estas fotos ¿vale? son detalles de ahí cuando se amplían permiten analizar de una manera perfecta el esquema arquitectónico del retablo fíjense primer orden de una especie de dórico toscano con el fuste estriado el friso perdón el friso sí con medallones de angelitos el fuste del segundo nivel con angelotes y el arranque del tercer nivel aquí un orden con corincio seguramente arriba un orden compuesto algo que se deducía los clichés por ese detalle espectacular permiten asegurarlo y aseverarlo con total seguridad y aquí empezó una labor que a mí es lo que más me ha entretenido porque es una labor casi de teltiveca yo me lo he pasado muy bien sacando detalles del retablo pensando que santo podía ser y yo aquí tengo que reconocer que bueno la investigación es algo totalmente vivo si alguien decide pues adquirir la revista está en internet lo digo porque está en pdf en internet toda la revista el gasto va a la impresión bueno pues al final del artículo yo propongo hace unos meses una propuesta de una hipótesis de todas las figuras del retablo papel natural si compro la revista o la mtbc no la vale esto ya no vale una persona que controla la revista y está reclamando el dinero esto ya no vale vale no vale por qué porque esto está sacado a partir de los dos clichés de mi colección pero después de sacar el artículo reconozco que muchas veces cuando estás haciendo investigando el tiempo te apremia quiero que salga en el próximo número y a veces pues a veces hay que darles un tiempo y yo pues reconozco mi ansiedad mi ansia viva de querer sacar el artículo de mi bisabuelo y después de publicar el artículo negro sobre blanco pues me llegan unos negativos de la colección de Antonio Moreno unas digitalizaciones fantásticas que permiten ver la parte derecha del retablo y entonces las hipótesis que yo había hecho con la parte izquierda pues se caen abajo porque los retablos muchas veces saben que van un poco pues si hay aquí un evangelista pues quizá en el otro lado haya otro evangelista y en otras partes ahí están los cuatro evangelistas si aquí hay un padre de la iglesia pues a lo mejor en el otro lado simétricamente hay otro padre de la iglesia y se funciona muy así los doce apóstoles los cuatro evangelistas los cuatro padres de la iglesia escenas de la vida de Cristo pues esa era mi idea a priori al final yo ahora mismo he llegado a la conclusión de que el retablo no tiene para mí a día de hoy ningún programa iconográfico global sino que son una serie de santos que en un momento determinado la parroquia de la Asunción encargó a este escultor porque eran santos que en su momento pues tendrían alguna devoción especial o alguna relación especial con una cuestión de la vida de Jim pero los cuatro evangelistas no están aparte de San Pedro y San Pablo el resto pues son como digo santos bueno que como digo pues algunos sí que tienen cierto interés vamos a empezar a ver un poco el retablo una de las que más ilusión me hizo encontrar fue esta la primera una imagen importantísima en todo el centro del retablo en el lado de la derecha imagen que ahí no se ve absolutamente nada aparte que parece una santa bueno pues ahí en ese cliché de ese trocito de ahí se puede ampliar esa imagen y le das muchas vueltas te vas a la cama hay gente que le da por chupar picaportes y a mí pues me gusta la iconografía de santos y de repente aquí veo algo un perro y si esto es un perro si fuera un santo sería San Roque pero si es una mujer es santa quiteria ¿vale? patrona o bueno defensora o protectora contra la rabia y santa de muy importante implantación en la zona incluso hay un pueblo cercano que es Mora de Santa Quiteria y de repente esta santa le falta la palma del martirio le faltan otros atributos pero aquí tendríamos al perro santas con perro a los pies prácticamente solo está Santa Quiteria y aquí tienen pues otros ejemplos ¿vale? de santas quiterias de la época o posteriores siempre con uno o varios perros a los pies como digo falta el libro y la palma la palma del martirio que normalmente pues llevan las santas pero lógicamente incluso antes de guerra pues ese retablo ha perdido algunos de los atributos hay que decir una cosa la guerra de la civil hizo mucho daño en España pero los franceses más o sea la guerra contra el francés dejó varias zonas de España totalmente un erial entonces pues realmente en la propia provincia de Albacete el castillo de Chinchilla tenía una torre maravillosa la más alta de todo el antiguo marquesado de Villena y la reventaron los franceses y así tantas cosas entonces bueno Santa Quiteria en este lado estoy primero viendo las que yo pude deducir por los clichés de mi bisabuelo en este lado cuando lo amplías que ahí no se ve nada pues en este caso de la otra imagen pues aparece arriba esto es este ¿vale? es un obispo lleva mitra y lleva libro un padre de la iglesia San Agustín o San Ambrosio obispo de Milán San Ambrosio obispo de Hipona San Agustín le faltaría algún atributo más a veces llevan una maquetita como de una iglesia pero en principio podría ser podría ser al final podrían ser otros santos pero bueno un San Agustín pues es un santo pues muy posible muy plausible claro cuando yo me encontré un San Agustín aquí yo pensé o es San Agustín o es San Ambrosio es un padre de la iglesia los otros tres padres de la iglesia están por ahí y ya vas buscándolos ¿vale? y ya van a ver ahora como yo quiero ver un San Jerónimo donde a lo mejor no hay un San Jerónimo pero como yo tenía la obsesión de que tenía que haber otros tres padres de la iglesia pues iba con el pie echado pero bueno en principio este está bastante claro debajo bueno aquí tienen un San Agustín primero y un San Ambrosio después le faltaría seguramente el báculo es lo que le falta debajo ahí debajo está esta figura que a priori puede parecer una mujer podría ser la magdalena pero yo interpreto que es un San Juan evangelista con la copa de la que debía salir un pequeño dragón que es uno de los atributos principales y San Juan evangelista el discípulo amado de Cristo era inverbe porque era el más joven bueno a partir de la de la no barba de San Juan evangelista Dan Brown ha hecho una fortuna con el código da Vinci ¿vale? o sea como en las últimas cenas aparece San Juan evangelista tan tan joven y tan inverbe es una chica esta San Juan evangelista y aquí tenemos otros ejemplos del mismo con la copa ¿vale? seguimos arriba esto es lo último que se puede ver esta ya no se ve pero esta sí se ve y es también curiosa y esta también me dio un poco de quebradero de cabeza aquí volvemos a esta escena y ahí arriba eso de ahí cuando se amplía es esto ¿vale? una señora con un hábito de monja que parece que lleva como dos chiquillos encima parece llevar en brazos al principio pensé la virgen perdón Santa Ana pero al final podría ser Santa Rita Santa Rita de Castia una mujer italiana que bueno pues después de padecer durante toda su vida los malos tratos del marido acaba entrando como religiosa y pues tiene acaba siendo nombrada Santa y que en muy pocas ocasiones se le representa con sus hijos al lado pero de nuevo pues una hipótesis ahí arriba este está muy claro este no hay dudas aunque quede solo un trocito ahí ahí están las piernas de lo que parece clarísimamente un San Sebastián ¿vale? que fuera un San Juan Bautista no parece muy evidente y seguramente sea realmente un San Sebastián aquí tenemos algunos ejemplos muy conocidos uno de Manteña en el centro y otro de Bart Jones del perrafelista inglés a la derecha y pasamos a la última de abajo ahí abajo hay una foto en esta en la que ahí detrás de una especie de floripondio que yo los floripondios lo quería quitar todo aparece una figura con un libro en la mano una especie de gorro raro y ahí en mi obsesión por buscar otro padre de la iglesia yo reconozco que fue una obsesión mía pues dije San Jerónimo aquí le falta algo o parece que le falta algo le podría faltar un león ¿de acuerdo? y bueno hay San Jerónimos vestido de cardenal que podrían pues tener una o alguna relación pero claro con un libro en la mano hay centenares de santos podría ser un evangelista cualquiera no es sencillo pero bueno hasta aquí es donde llegué yo y aquí claro San Juan evangelista pues estarán los cuatro los otros tres evangelistas por ahí tengo dos padres de la iglesia pues tienen que estar los otros dos padres de la iglesia por ahí y yo tan contento con mi hipótesis con mi cuadrico y mi madre mía más contento que unas pascuas y de repente pues me llega el cliché de la colección es un cliché con un sagrado corazón en el cual pues como ven se ve toda esta parte yo esta foto la había visto pero había visto un positivo y creía que solo se conservaba el positivo y este está escaneado a altísima resolución y aquí se ve la santa quiteria perfectamente este es el san ambrosio o san agustín aquí no hay duda no ofrece ninguna clave de aquí aquí detrás está el san perro aquí el san pablo y aquí arriba aparecen cuatro cuatro santos laterales y una santa ahí que pues claro nos permite otras hipótesis aquí tenemos una santa con la mano en alto que aquí llevaría la palma casi seguro y aquí lleva una especie de caja que puede ser un libro y una cosa encima algo encima bueno pues buscando en repertorios iconográficos podría podría ser una santa inés porque santa inés se le representaba con un pequeño cordero y con un libro lo del cordero a veces las iconografías de los santos siempre pensamos pues es porque murió con eso y por eso lleva eso no pues santa inés no murió bajo una lluvia de corderos lo que pasa es que santa inés su nombre se parece a Agnés se parece a Agnus que es cordero y de ahí es muy posible que le venga la asociación y hay algunas imágenes como ven aquí con santa inés el libro y un cordero y aquí pues podría ser una santa inés hasta aquí yo encantado porque yo esperaba todavía encontrar mis padres de la iglesia y mis evangelistas que yo estaba que soñaba con ellos pero claro me pongo a ver ese lateral y me encuentro esto y aquí ya pues desfallezco porque no sé quién son no lo sé no este es un mártir lleva una palma parece llevar una túnica de diácono podría ser un San Vicente mártir podría ser pero no hay nada que lo y este de aquí desconozco le faltan muchísimos lleva aquí una especie de cajita no sé quién son pero no son un evangelista ni son al principio un padre de la iglesia y entonces pues la hipótesis que yo tan optimista había propuesto se cae no pasa nada no hay ningún problema lo he superado ya después de una terapia intensa y abajo pues nos aparecen otras dos imágenes la de arriba la imagen de arriba de aquí tenemos aquí un santo parece un franciscano eso parece más o menos claro con unas con un ramo de flores y aquí realmente lleva una especie de una especie de libro y algo encima bueno podría ser un san antonio de padua podría ser porque hay imágenes en las cuales san antonio de padua se le representa muchas veces con la azucena la azucena de la pureza y aquí vemos como en el libro también aquí aparece con una especie de estampa pero aquí el libro lleva un pequeño niño y aquí quién sabe una posibilidad pero ni un padre de la iglesia ya no la buscaba ya me daba igual y el de abajo pues sí que está bastante claro bueno tampoco está tan claro porque hay dos posibilidades es un señor mayor con un infante de la mano y la presentación estaba preparada para que fuera san joaquín con la virgen ¿de acuerdo? así estaba y que esta fuera la virgen y que este fuera san joaquín el padre de la virgen pero a las 5 menos 5 de la tarde justo antes de venir para acá te digo ostras no será san jose con el niño que también va vestido que aunque parezca que va vestido de niño va vestido de niño que aparte san jose se le representa con la vara florida y aquí aparece el inicio de una vara pues no me da tiempo a decidirme de las 5 menos cuarto a las 5 que me monta en el coche entonces he dejado la hipótesis de que sea san joaquín o san jose que como ven aquí hay un niño un san jose de murillo que este niño parece perfectamente equiparable a este con la vara florida que aquí sí que se intuye mientras que san joaquín pues no la lleva pues hasta aquí la labor de testivesca del retablo ya digo que es lo que más me ha entretenido y hasta aquí el análisis de lo fotografiado a ver no está mal y ya pasamos a las conclusiones conclusiones yo creo que como digo las fotografías de Royal o la investigación que he hecho insisto es un primer acercamiento ojalá yo lo que más me gustaría del mundo es que aquí entre los asistentes hubiera algún historiador algún amante de la investigación que cogiera estos clichés y el artículo que he publicado para rebatir totalmente lo que he dicho en el artículo y avanzar en la investigación del patrimonio de Jean a partir de los clichés de la colección de mi familia porque la investigación funciona así en rebatir lo que otro ha dicho antes lo que pasa es que hay que empezar a decir algo yo me he lanzado a la piscina y he dicho algo como pueden ver en dos meses ya me he dado cuenta que estaba equivocado en algunas de las cosas que había dicho en dos años pues imagínense pero como digo la investigación funciona de esa manera y tengo que decir otra cosa en la colección familiar hay algunos clichés que yo no he tratado yo me he centrado en patrimonio escultórico sobre todo barroco en la colección y tal y como han podido ver ahí fuera está este sepulcro que se perdió en guerra pero que es de 1924 es una obra bastante moderna no tiene ni 100 años yo en principio en esta investigación en este primer acercamiento no la he tratado por una decisión absolutamente personal se podría tratar tampoco he tratado toda la serie de fotografías que hizo Pascual sobre las capillas del convento de los franciscanos también muchas de ellas perdidas en guerra capillas que son deben ser de entre 1920 y pico y 1936 porque el convento hasta el 20 y pico fue otras cosas no fue convento y el estilo de las capillas es bastante neogótico bastante pues de finales de 19 principios del 20 no he hecho este estudio los negativos están y los pondremos a partir de ahora en el archivo de la memoria y en todos los sitios a la vista de cualquiera para que pueda para que pueda investigar y de nuevo vuelvo a incidir otros negativos seguramente de Royal que no están en la colección familiar pero que no dejan de ser fuentes para la investigación aquí tenemos una dolorosa de la asunción fantástica con un fondo de terciopelo aquí tenemos quizá la gran obra que alguien puede echar en falta en la investigación porque insisto me he centrado en el archivo familiar que son los azotes de Salcillo con esta fabulosa imagen que tenemos aquí hay dos clichés extraordinarios para apreciar esta estatua y como digo las fotografías de Royal me parecen interesantes porque en una localidad como Egin el interés por ellas está vivo yo de verdad que agradezco muchísimo que estén todos aquí ya ha habido un momento de esta tarde que pensaba que íbamos a ser la décima parte de los que hemos estado aquí pasando un rato y bueno quería poner como muestra de que el interés por las fotografías de mi bisabuelo sigue vivo pues el trabajo que hizo Pedro que está aquí en primera fila hace unos meses que seguramente vieron que es el de restaurar y colorear o plantear una posibilidad de coloreado de uno de los negativos de Royal y bueno pues yo creo que eso a mí me resulta muy enriquecedor que el interés por estas fotografías siga vivo y bien para acabar cerrar el círculo volver a Pascual mi bisabuelo Pascual García Valverde pues tuvo una vida corta aproximadamente 42 años tomó decisiones seguramente discutibles y que se demostraron dramáticas y sobre todo para su vida pero también es cierto que en otros momentos de su vida tomó la decisión de fotografiar unas imágenes y gracias a la fotografía que no deja de ser la congelación en un pedazo de celuloide o de cristal de un momento del pasado pues gracias a esas fotografías hoy hemos podido conocer algo mejor algo del patrimonio perdido de esta ciudad que es Egin muchísimas gracias por su atención y nada espero que nos veamos en cualquier otro lugar el tiempo el tiempo al que ha durado bueno gracias a todos por asistir espero que esta sea la primera charla de otra mucha que debe decir el archivo de la memoria hay muchos temas por tratar hay mucho material y seguramente en próximas fechas saquemos algún otro tema y esperamos que este es todo aquí y algunos más si es posible gracias 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 gracias